Bienvenidos a un reto entre mi madre y mi hermana Ambas son cero otaku, ¿vale? O sea, bueno, mi hermana un poco más que mi madre Lógicamente, di Oni-chan, mamá Oni-chan No, pero, escúchame, a ver, por favor, ¿vale? O sea, tienes que mirar a la cámara Oni-chan Si queréis, ¿vale? Una revancha Tenemos que llegar, como mínimo, a 10.000 likes en este vídeo Si llegamos a 10.000 likes, subiré otro vídeo con mi hermana y mi madre Fácil Lo dicho, me podéis dejar comentarios como el que veis en pantalla Y los mejores saldrán en futuros vídeos ¿Qué tienen que hacer, madre? ¡Suscribirse! En fin, os explico cómo va a funcionar este vídeo Enfoca cámara, tenemos este juego de aquí Que básicamente le clavamos esto aquí en el pecho Y una de estas ranuras, ¿vale? Enfoca cámara Una de estas ranuras de aquí es la que activa para que el pirata salte hacia arriba Os haré preguntas de anime Si falláis, tenéis que clavar dos espadas Si acertáis, tenéis que clavar una espada Y esto no lo he dicho, pero la que pierda se llevará este castigo de natazo en la cara La primera pregunta es ¿Cuántos ojos tiene Deku? A, 1 B, 2 O C, 3 ¿Pero podemos contar el del ano? Sin contar el del ano Entonces yo creo que tiene dos ¿Tiene dos? Sí Incorrecta, tiene tres contando el del ano ¡Ah, no! Te toca Tienes que clavar dos espaditas Las que quieras ¿Vale? Perfecto, te has salvado la primera Ahí está Y... ¡Dale! ¡Dale! Primera ronda y te has salvado y has tenido que clavar dos Ah, no ¿Cuál es el Shinigami de Misa Amane en la serie Death Note? A, Ryuk B, Rem O C, Shido Rium ¿Cómo has llamado a Ryuk? Rium Rium Era la B Rem, así que tienes que clavar dos aquí Estas son las mías Estas son las tuyas Gracias Ahí, clávala bien, ¿eh? Clávalo bien, clávalo Ahí va Vale Te has salvado Siguiente pregunta ¿A quién se parece el titán que se come a Eren en la primera temporada? A, a Santa Claus B, a Goku O C, a Cristiano Ronaldo ¡Suuu! Voy a imitar a Cristiano Ronaldo Atentos, ¿eh? ¡Os diez, pilotes! ¡Que son demones! ¡Me encantan! La Navidad es bonita y los titanes también Entonces yo creo que es Santa Claus ¡Correcta! Se parece a Santa Claus Has acertado, pero tienes que meter solo uno Si falláis, son dos espaditas Y si acertáis, es una Ahí, que se vea bien Y... ¡Uy! Vale Te has salvado ¿Cómo se llama el padre de Lucy en Fairy Tail? A, Ceref B, Jude O C, Alzac Alzac ¿La C? Alzac Alzad lo que quiera La pierna Brazo Alzac la pierna, ¿no? Respuesta incorrecta Así que tienes que clavar dos Vale, de momento te has salvado con una Siguiente, aquí tienes Clávala bien Muy amable Ha sonado mal, eh Clávala Vale, la has clavado Perfecto ¿A qué raza pertenece Meliodas? De la Nacho notáis ahí A, a diosas B, hadas O C, demoníacas Son preguntas que para vosotros son fáciles Pero para ellas, pues no lo son Demoníacas Demoníacas Respuesta correcta Así que clava uno Vale Pilotas ¿Qué has dicho? Pilotas Me encanta ¡Cago! Mamá, esta pregunta deberías de acertarla porque tiene que ver con una que te he hecho antes ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con una que te he hecho antes, te acabo de explicar No, si no es lo mío ¿De qué anime es Ryuk? ¿Te acuerdas de Ryuk? Sí A, de Dragon Ball B, de Naruto O C, de Death Note ¿Qué te he dicho antes? Un tío que escribe en una libreta Naruto no puede ser Claro que no El Dragon Ball tampoco porque la criatura está haciendo otras cosas Entonces es la C, ¿no? La C Correcta Has acertado una, madre mía, eh Te toca clavar una solo, solo una Vamos ¡Vamos, métela! ¡Métela! ¿La has metido bien? A ver Sí, la has metido bien, la has metido bien La has metido bien Está sonando muy raro esto La has metido bien En Yo-Yo's, ¿quién tiene el stand de Justice? A, Hall Horse B, María O C, Enya ¿Puedo hacer una pose de Yo-Yo's? Venga, a ver La B Entonces es que se llama María Ah, no Como las galletas La, la, la No, nos quedamos con la A Sí Incorrecta Era la C, Enya Vale, dale caña, mete la primera Me da miedo Uy, vale Vamos a por la segunda por aquí Está calvo Bueno, enfoca cámara ¿La has metido? Sí, sí, sí Vale, bien, bueno Sí, está escrito Esto ya está escrito ¿Crees que vas a perder tú? No, eh, sí No hay otra Esta es para ti, madre ¿Cuál es el hermano de Inuyasha? A, Sesomaru B, Kirito O C, Estarrosa Uy, me sale Estarrosa, pobrecico Estarrosa Pobrecico, ¿por qué? Por el nombre Sí Pobrecico, por el nombre ¿Cómo? Kirito ¿Cómo lo has llamado? Kirito ¿Qué es un gallo? El primero colera Sesomaru Uy Ese ya tiene tela No podrían poner No le podrían haber puesto de nombre Antonio José ¿No? Sesomaru El Shosho Pues ese, ese El Shosho El Shosho Por correcto era el Shosho Joder, mi Shosho Que le ha acertado Vale, tienes que meter solamente uno, ¿vale? Adelante Vale, vamos ahí Apreta bien Uy De momento no ha saltado, ¿eh? Este calvo Fijaos Todos los huecos Que están ya rellenos O sea, queda poquísimo Para que esto Para que esto salte Vale, hermana Pregunta de Dragon Ball ¿Cuántos hijos tiene Bardock? Te pongo en situación, ¿vale? Bardock es el padre de Goku Las opciones son A. Un hijo B. Dos hijos O C. Tres hijos Claro, aquí tienes que pensar Si es que Goku tiene hermano O hermana O es hijo único Espera acertarla Porque me da pánico Que un calvo me salte encima Esto ha sonado mucho peor O sea Que un calvo me salte encima ¿Para qué? En fin Yo creo que tiene tres hermanos Incorrecto era dos Tiene a Raditz Y a Goku Dos hermanos Vale, adelante Clava la primera Recuerda que tienes que clavar dos Mételo ahí bien Ahí que se vea Vale Seguimos aguantando Mama, es tu turno Roy Mustang ¿Vale? Que es un personaje de la serie Full Metal Alchemist Es un personaje que pierde A. La vista B. Un brazo y una pierna O C. La memoria ¿Qué es lo que crees que perdió este pobre chaval? Algo de eso ha perdido Yo para mí que la memoria Porque para verse así ¿Crees que ha perdido la memoria? Lo ves así sin manos, sin piernas Te explico, mamá Este personaje tiene brazos y piernas ¿No? Claro No, sí que tiene Claro que tiene Lo que pasa es que lo pierde No, no lo ha perdido A ver, este personaje ha perdido algo Ha perdido algo Y la pregunta es eso ¿Qué ha perdido? Tiene una vista No tiene vista Dice que no tiene vista Correcta No tiene vista No tiene vista Eh, te he dado una pista aquí, eh Porque te he dicho ya que tenía brazos y piernas Vale, mamá Cuando quieras Mete ahí el sable Hasta el fondo, eh Sí, sí Que haga clic Uy Que haga clic Dale bien Clic ¿Cuál es el tesoro sagrado de Yato? A. Nora B. Miyu O C. Yukine Pero esos nombres de chicas Yukine Yukine Sí, eso ¿Seguro? Sí, sí Correcta, ahora Yukine Qué suerte que tienes Vale, cuando te diga Clávalo bien Dale ahí que Vale Se ha salvado Mamá, esta pregunta es sobre mí He preparado una pregunta que es solo Eso soy yo Es de mí Si la fallas, pues No me quieres como madre No, eso no puede ser Pero que Si la fallas Si la fallas Bueno, eso Perdón Madre ¿Cuál es mi anime favorito? Dragon Ball One Piece O Pokémon Oh, pues te gustan todos Sabía que ibas a decir eso Hay uno de estos tres Dragon Ball Pokémon o One Piece Que me gusta mucho Y One Piece últimamente Tiene muchos One Piece, venga Correcta, el One Piece Venga, dale Mételo Mételo ya Mételo Clávala Mi madre tiene cuatro Pero creo que ha acertado más preguntas ¿No? Es el caso, entonces Lo siento, Lucía Pero tienes una más Que yo no quiero que me salte el calvo Vale, empezamos contigo, hermana Ya Venga, ya Madre mía, tío ¿Pero qué te pasa, nini? Salta ya Clávalo Clávalo Pero clávalo bien Vale, hermana La nata Bueno, esto más que nata Esto es espuma de afeitar ¿Vale? Así que enfoca cámara Vamos a darle A darle aquí Caña ¿Vale? Así Venga, así Bueno, hermana Algo que decir No, no, ¿verdad? Pues cuando diga Ya, ¿vale? Prepárate Cierra los ojos Te recomiendo que cierres los ojos Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños En poca momento Mira, 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 mira cámara Mira cámara No, 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 no ¿Quién está? No ha estado No ha estado mal No ha estado mal Podría haber sido peor, ¿eh? No ha sido un castigo tan jodido, tío En fin, hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si queréis una segunda parte Una revancha Tenemos que llegar a 10.000 likes Seguid a mi hermana en Instagram ¿Vale? Ya que ha hecho esto Seguidla, por favor Lucy XBS No siento la cara Lucy XBS Vale, lo tenéis en la descripción Seguidla ¿Vale? Dadle Dadle mucho apoyo Mi madre no tiene redes sociales Y lo dicho Suscribiros Pulsad la campanita Y dejad dos preguntas En los comentarios Hostia, pilotes Que no son de bones Calvo 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 Me encantan ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!